Esto en FDB, para ti, ¿cuáles son los mejores? ¿Los jugadores flacos o los jugadores gordos? Esa es una excelente pregunta Para empezar, los jugadores gordos ni deberían jugar Que vayan a hacer ejercicios El fútbol es un deporte para los jugadores en buen estado de forma, flacos Ah, sí, pues ya lo veremos Para, 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 esto en FDB Los mejores son los jugadores gordos Por ejemplo, ahí tengo a un crack, Ronald Nazario Ah, bueno, eso sí ¡A luego que sí! Ya viste, ¿verdad? Los jugadores gordos son los mejores Solo dijiste a uno En mi caso, a ver, uno actual, te voy a decir uno por ahí Di María, flaquito, un crack, zurdito, todo Ronaldo, no Vos estás más gordo que Ronaldo ¿Y no eres crack? ¿O eres crack? ¿Soy un crack? A ver, a ver, yo no estoy gordo Estoy, estoy mole Mira Amigos, qué vergüenza ¡Ay, mis ojos! Bueno, bueno, esto en FDB Quiero demostrarte que los gordos son los mejores Así que aceptas un duelo de los gordos versus los flacos ¿Estás seguro? Porque no sé si puedan correr ustedes Porque son gordos, no van a correr No, pero en eso es pasarse de pinche lanza Cierto Bueno, eso lo vamos a ver en un partido de FIFA ¿Te parece muy bien? Vamos a darle, crack Pero antes, chicos, quiero que comenten ¿Quiénes son los mejores? Los jugadores gordos Ahí tenemos a Isco También tenemos Marcelo Marcelo Hazard Hazard ahí también Así que vayan a comentar, chicos Si los jugadores gordos son los mejores O los jugadores flacos Como papi Papi es un flaco, ¿verdad? Yo estoy flaco Mira, mira, mira Mira este bracito Mira Pero aún así Flacos como yo Somos cracks Bueno, esto es un FDB Aquí tengo a los jugadores rellenos A los jugadores Sandía Más gorditos Aquí tenemos a la sandía voladora Bueno, también le dicen jirafa voladora A Courtois Y mira mi defensa central ¿Zul? Ok Harry Maguire Que es igualmente medio gordito A Rich James también Igual un poco gordito, ¿verdad? Y este Marcelito Marcelito Crack, ahí Y en el medio campo tenemos a Bacayoko Es gordito, ¿no? Sí, es gordito Aquí parece braquito Pero no En la vida real es gordo Pero mira este Isco Isco Que se engordó bastante, ¿verdad? Así es Y aquí tenemos a Henry Chan ¿No ven? Así es, así es Y aquí Ay, 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 ay Higo ahí Que está gordito Y mira este lado Aquí tenemos a hamburguesas El hamburguesa es Hazard, ¿no? El Hazard ahí Y mira Mi delantero centro Lukaku El macaco Mira ese potencial Y mira mis suplentes Aquí tenemos a Carvajal Igual que es un papón Rellenito Pero mira Un suplente para Lukaku Así es Ahí tenemos a Luchito Suárez En mi caso De los más flacos El portero es Kepa El más flaquito Y es un crack por si acaso En la defensa Jordi Alba Fernandinho Mira Busquets Flaquísimo Flaquísimo Busquets Y Sergino De esta Sí, flaquillo Ya sé Sí, ya sé En el medio campo Tenemos a Pastore Müller Y Almiró Los flaques Y mira, mira Di María Ese parece al Peter Languila, ¿no? A Peter Languila Flaquito Griezmann es flaquísimo La cancha, mira Mira, mira Los jugadores flacos Son bastante, ¿no? Y mira estos gorditos Mira, gorditos Marcelo que se descuidó bastante, ¿verdad? Así es Hay Harry Maguire También tenemos Así es, así es En cambio Mira mis flaquitos Qué flacos Dembélé Anton Griezmann Di María Müller Ni se notan Mira sus estómagos Bien vacíos Pobrecitos Hasta acá me llega El olor a la pobreza Bueno, bueno Aquí tenemos a mis jugadores A los gorditos A los pachoncitos Mira Higuaín ahí De cabecilla Pues ahí Lukaku Y también Higuaín Y empezamos señores Vamos, vamos, vamos Ahora sí Ahora sí vas a ver Quiénes son los mejores Yo no digo vas a ver Vas a sentirlo No me hagas los goles De los flacos Mira, mira Vas a ver Tranquilo Las flacos van a salir volando Vas a ver Tranquilo Tranquilo, brother Vamos, ahora sí Tranquilo Mira, mira, mira Qué va a ser eso Mira Disco el machismo Sabía que ibas a hacer eso Brother Ay, ay, ay Qué pasa Mira, tranquilo, brother Vamos, ahora sí Mira, mira Vas a ver Mira, mira Este gordito Como Ay, ay, ay Vamos No la puedo creer Ves Son flacos Son ágiles Brother Ay, no Son gordos No pueden coger Bueno Bueno Muy bueno Buena, Kurt Por algo es el mejor Por algo es el mejor Chata, home, brother Esa Listo ¿No es que se adelantaron mucho? No Ahí está Ahí te lo dice Los gordos Somos los mejores Tranquilo, tranquilo Esta recién ha empezado Y ahí Lukaku Que marca el primero ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Mira, mira Cómo se entró ahí Lukaku A ver, a ver Solito Lukaku Con solo de tiño, ¿no? Sí Bueno, bueno De Lukaku Así es, así es Vamos, 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 señores Lo tiene Müller Ahí se la pasa para Müller Bueno, ahí lo tiene Jordi Alba Atención con otra vez Müller Cuidadiño Ahora te va a empatar Ya va a ser el brother Lo dudo Esa, mira Ahora sí No, es que es Higuaín Cuidado ¿No conces el Higuaín? No Mira el Pupita Que pase ha mandado para Lukaku Uy, que atajada de Kepa Que atajada de Kepa A ver, a ver, mira El hamburguesas Eden Hazard Que remate Que remate Y Kepa dice No Ay, no le digo Ahí está Sergio Busquets Ojito, eh Que perdonas De Sive, dicen por ahí Eso sí Cuidadito Que lo tiene Angelito Timaría Vamos, vamos, Marcelo Bien, Miri María Cuidado Qué buena Se lo va a devolver Sabía, sabía, sabía No la puedo creer No, si hay tres que no Mis guardares son lentos Los gorditos Vamos, Almirón Señor, si el paraguayo Marca el gol del empate Para los flacos A ver, ahí estaba El crack de No sé quién pasó Pero mira ahí Sur 2 Almirón Qué golas para los paraguay ¿Verdad? Así es Vale, vale, vale Vamos, Isco Esto va empatado Perfectamente equilibrado Como tiene que ser Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Excelente Ousman Chavo Que pase Uff Ya, y es el mosquito Ya Se la puso ¡Bumba! ¡Bumba! Qué mentira No la puedo creer Se la va, se la va Perdón, gorditos Dile Demelé Perdón a todos los gorditos Que están aquí No era mi intención Ya, ya, ya Bueno, bueno Mira, mira, mira Cómo se entró El parquero no salía Salía, se indeciso Y Buena Buen remate, ¿no? De Ousman Demelé Así es Agradecido con el de arriba Vale, vale, vale No pasa nada Vamos, Isco Tranquilo Con un gol Estamos remontados Espera, espera, espera Ay, ay, ay Uy ¿Qué pasa? Uy Épale Bueno, Marcelo Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Vamos, esa Embry Chan ¿Qué pasa? Y mira Qué, qué crack ¿Qué pasa? Se está haciendo ahí El City No Ay, qué es Es increíble Lo que veo ¿Qué crack, Marcelo? ¿Qué? Buena, Marcelo No, no Se merece esa petición Se merece Mamita mía A ver, mira, mira, mira Ahí está Almirón Sombrerito Y mira, eso ya era gol Pero Mira, oye, mira, mira Justito Sí, hasta acá No, Marcelo es un crack Hielo, señor Usted es muy fuerte Oye, no ADN Madrid es eso Esto ya se viene el golazo ¿Adelantado? No No está adelantado Justito Justito Está, está, está cabalito Vamos Sí, sí Y dice Gol de quién De Lukaku El macaco A ver, a ver, mira, mira Cómo ahí, cómo ahí entra Qué güey Este es el güey, ¿no? Mira Oh, se lo entone ahí Fuera No puedo hacer nada ahí Quepa Sí, señor Y lo es Hazard Hazard aún así gordito Es bueno Es un crack Hazard, ¿no? Exacto Vamos Ya va a terminar Miércoles Qué mal pase Último jugador Profe Profe Ya, ya, ya ha pasado Ya ha pasado Y míralo Cómo va De donde tienen Regen ¿Qué has hecho? Ah, ya ha terminado Ha terminado en ataque De momento, pero, dos a dos, ¿no? Exacto Así que vamos rápidamente por el segundo tiempo Papietson Let's go Ok, crack Papietson dará de una vez Tres épicos cambios ¿Qué cambios? Tres Primero, Modric En reemplazo de Pastore No Griezmann ¿Por quién? Va a bajar un poquito hasta ahí Ya Voy a sacar al Miró Pa' que ingrese Sterling No, la puedo creer Y también va a ingresar Neymar Ya valió madres Chamo, estás enfermo Voy a sacar Oye, voy haciendo con todo Voy a sacar a Müller Y voy a llevar al Mira, mira, mira Más ofensivo Papito, papito Hoy tus gorditos van a sufrir con estos cracks Pues pa' qué te digo que no, sí, sí Bueno, bueno, papietson Yo igual voy a hacer algunos cambios Perfecto Lukaku, la verdad Si metió dos goles fue por suerte Ya Lukaku va a salir Va a entrar Mi gordito estrella Luchito Suárez No Y arranca al segundo tiempo Vamos, ahora sí Con esos cambios que hice Yo creo que vamos a descontar Bueno, vamos a desempatar Let's go, let's go, let's go Crack Vamos Macayo Es, mira Atención Ay, ay Cuidado Ay, ay, ay Buena, esa es mi curta Buena, buena Vamos, Maguire Ay, pisequilo, gol ¿Qué ha pasado Lucho Suárez? Menos mal Señor, qué suerte tienen algunos Vale, vale, vale Vamos, vamos, por favor Gordito se empujan Atención Gol, gol ¿De quién? Ya, 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 ya Tranquil, tranquil Gol, gol ¿De quién? ¿De quién? ¡Harry Maguire! No, no, no me esperaba eso No me esperaba eso Mira, mira A mi Jordi Alos Te quedas, ya, ya Y Gol, gol Gol De Harry Maguire Vamos, vamos, señores Lo tiene ahí Neymar Ven, ven, ven Tienes miedo, ¿no? Ay, no Buena Buena, buena Muy buena No, no No, no, no ¿Qué? Penal, está bien, está bien Penal, penal Pero Courtois en otro nivel Lo de Courtois es increíble A ver, quiero ver si es penal A ver, ahí está Maguire Uff, fuerza para Roja estaba Ya, ya, ya Bajale, Maguire Igual, igual, igual Hay penalti que lo va a patear Griezmann piensa que va a patear Amigos Neymar Jr. Dale, dale Vamos, Courtois Tú sabes Campeón Último campeón de la Champions Es un crack, Courtois Es un crack, Courtois Ya sé Al medio Al medio, al medio, al medio, al medio Al medio ¡Bien! ¡EU! Va, va, Neymar Por favor, por favor ¿Eh? ¿Eh? Eh, va, va Dale, dale, dale Ven, 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 ven Conmigo Eh, eh Eh, falta de tiempo No te alegres No te alegres Todavía Mira, te estás saliendo Por un empate Pero es que Este es el camino a la victoria Mira este penal Mira, mira, mira Y ahí Courtois Se bota Y vamos ¡Aptuskan! Vamos, vamos, vamos Isco Ahora sí Ahora sí, chamo Puedo entrarme solito Eh Miércoles Isco ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Bueno, Isco! ¡Eres un crack, Isco! ¡No me lo creo! ¡Eres un crack, Isco! ¡Aaah! Y todavía Va a servirme Va a servirle Maldito, maldito ¿Qué era mi defensor? No sé Pero mira cómo Cómo recuperó, ¿no? Isco Sí, sí Muy bien A ver Ya se la pierde Fernandinho Sí, sí, Fernandinho Y dirá Y cómo reacciona Isco Buena, buena Buena definición todavía de Isco Eso sí que es otra onda Vamos, vamos, vamos Grisún Con todo, crack Vale, vale, vale Neymar Excelente Esa, buena Eric Champ Vamos, vamos, vamos Los tíos ahí Zul Ven, 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 ven Tranquilo, tranquilo, mi brother ¿Cómo se entra? Y mira de Hazel, su golazo No me lo creo El hamburgueses mete gol Y está diciendo Que los gordos son los mejores Tranquilo Que de esta yo Te apuesto que me levanto No creo Vamos, vamos, vamos Estoy perdiendo con dos goles Sí Tengo 20 minutos para empatar Difícil, papi, Echón Muy difícil eso Este es increíble Ahí buscarán llegarle Este enorme pelota de Isco Al vacío Cuidado Ah, ya era el que pasa Vamos, vamos, vamos Ya, ya No mames Uy Bacayoco Ya Ya, dice chao Y mira cómo lo va a celebrar Esta hamburguesa es de la concha, señores Vamos, hamburguesa es un crack de las hamburguesas Tiene estilo Vamos, vamos, vamos Al menos a buscar el descuento, señores Por el honor Difícil Difícil Y lo tiene ahí Sergio Des Porque ganar ya no puedes, papi Ganar ya no Pero vamos Está mi honor en juego Bien Va, ya, ya Descuento, señores De acto en Risma Que ahí dice Aquí no va a ser goleada 6 a 4 No digas mamadas, Mary Jane Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, Isco Isco el majisco, señores Toca para Bacayoco Bacayoco, bacayoco Vamos, esa Isco Esa, ahora sí Ay, no Me he equivocado Miércoles, igual Miércoles Vale, 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 vale No Cercillo Cercillo, Cercillo Des Le digo no Le digo no Ya, esto Con eso termina, papi Eso Vamos, vamos, vamos Con esto te demuestra Que los gordos son los mejores ¿Qué? De Luchito Suárez Así es Así es, así es Bueno, bueno, chicos Ahí tenemos a los campeones A los mejores La figura La figura, Courtois No es como en la vida real Tal cual, tal cual, señores Y ahí también ganó También en la vida real Ahí Real Madrid Y pues ahí levanta No, como en la vida real Otra vez Tal cual Igualito pasó El capitán Marcelo, señores Marcelo levanta ahí el trofeo, chicos Y dice que los gordos son los mejores ¡Oh, my God! ¡Wow! Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si es así, ya saben Revienten ese botón de like Y también comenten ¿Qué reto quieren para el siguiente video? Ahí, por ahí Muchos me dijeron Trae Los jugadores blancos Versus jugadores morenitos ¡Ah, ya sería bueno! O también me dijeron ahí Puro porteros Versus Puro delanteros ¡Me picaron! Si quieren eso, papi, eso ¿Cuántos likes para que traigamos esos videos? Como mínimo Veinte mil Veinte mil likes, chicos Y traemos rápidamente Déjate un like Que yo lo vea Bueno, chicos Ahora sí me despido Pero no olviden suscribirse A su canal de papi, eso Que está aquí en la descripción Si quieren ver más videos de este crack Ve a suscribirte a su canal Ramírez, ¿ya te suscribiste? Bueno, chicos, ahora sí me despido Nos vemos en el siguiente video Papi de Zoom En el siguiente challenge ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!